No sé por qué te vas, te vas dejándome tan triste Te vas después que yo, no puedo ya vivir sin ti ¿Qué cosa te hice yo que pueda merecer tu olvido? ¿Quién puede darte más si todo lo que soy te di? No sé por qué te vas, te vas dejándome tan triste Te vas después que yo, no puedo ya vivir sin ti Hoy que te quiero más, presiento que ya estás perdido Cuando eres mi verdad, mi gran amor, mi bien te vas ¿Qué cosa te hice yo que pueda merecer tu olvido? ¿Quién puede darte más si todo lo que soy te di? No sé por qué te vas, te vas dejándome tan triste Te vas después que yo, no puedo ya vivir sin ti Hoy que te quiero más, presiento que ya estás perdido Cuando eres mi verdad, mi gran amor, mi bien te vas ¡Gracias por ver el video!